Pin poró poró Si te ponen la polla en la boca pero no te tocan la boca Osea, ¿tú le pones la polla en la boca a una chica? Digamos así, sí Pero no tocas las paredes No se toca No te la está chupando protection No está pasando nada Entonces ¿qué das? hola bienvenidos bienvenidoooos eso es muy feo eso es muy feo eso es feo porque es feo si no esta pasando nada realmente por que no por que por eso mismo por que tiene que estar pasando si has conseguido meter ahi algo tiene que estar pasando si no bienvenidos a la chupi a la chupi fiesta de la chupi ocarina rasal en radio cadena 4 radio cadena 4 bienvenidos a controles guays bienvenidos a gravedad te recuerdo que aqui moriste mil veces bienvenidos a moritz esta esto roto por todos lados no me gusta la moritz no tio esta moritz es una mierda tio a ti que te gusta mas rubias o morenas estamos hablando de pollas que buena que buena chanza donde habéis estado una polla rubia una polla con el pelo saltaaa uy 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 uu uuuu uuuu como siempre yo contando en mi puta vida cuando se que a ninguno le interesa a mi me me ha fascinado eso No sé por qué, me he quedado raro, pero molo. Te vas a ir de vacaciones, tío. A mí me hace una gracia eso, porque imagínate que me toca un día de juicio que tengamos ocarina nasal, o que tengamos partida de un día, o que tenga yo... Pues bueno, eso puede haber muchas en la vida. Ya, ya, tío, pero cada ocarina es única. No, no, pero es un aburrimiento eso. Ah, ya me imagino, en verdad. A lo mejor le interesa. Y que yo soy muy aprensivo, como me pongas la foto de un cadáver, lloro. Te la van a poner. O como sea de maltrato animal, la han cagao conmigo, eh. Pues quizás, eso de maltrato animal. Pero yo no quiero ver animales. Entonces cuando dicen, va a la cárcel seguro. Va a la cárcel seguro. Por favor, la gravedad, por favor, la gravedad. La gravedad del asunto. ¿No sabéis? La gravedad del asunto. ¿Eh? Humor, Ramiro. Humor, Ramiro. Esto es con tu lula. Humor, Ramiro. Humor, Ramiro. Humor, Romas. ¿Sabes lo que es largo? Ah, oh, oh. ¿Cómo es? Voy a, voy a grande. Minam. Bochislic. Sochislien. Dochislien. Dochislien. Davai, paxli. ¡Grabosa! ¡Bostis, ti! Te voy a bajar el sueldo. ¡Prufiet! ¿Te has visto? Que benignito. Buen señor, si nos están viendo. Buen señor. Que trepidancia. Que trepidancia. Que trepidancia. Como mola la palabra trepidante. Es como un viaje, ¿sabes? Un viaje como es. Un viaje a la mente. Trepidante. Hablar exo. ¿Quién miente? Es que eso es de la fuente. ¿Es buena fuente? ¿Quién miente? Un juego que no beba. Un juego que juega con tu mente. Dímelo mamá. Que me lo paso, que me lo paso. Basado en hechos reales. Vas a terminar. No lo creo. Cuidado. Be careful with the peppers. Cuidado con... Hay que bajar con cuidado. Arriba. Meteo, meteo. Porque todo tiene una gravedad. Interés total. A, o, a, o. A, o. Si se ha tomado. Vamos, a la primera. Imagínate que mueres ahí. Te imaginas que me toqué a mí ahora. Ay, mía. Te imaginas que me toqué a mí ahora. Y que estemos otra media ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y una A. Ah, creo que hay una de batalla ahora. Tenemos una A de verde. Mía, mía, mía. Hostia, historia. ¿Nos interesa? Este nos interesa El azul contra el negro, el blanco contra el negro Como los japoneses tío Estaban como los fultras del lecho de Madrid y de la columna tío Y se pegan en una bajada tío Soy un durex Me apretan de los fultras Que se pegan en una bajada No se lo dices exacto Estamos hablando todos a la vez Uuuu Batalla La batalla ha comenzado Sin ningún tapujo Especial noviembre del año pasado fue ¿no? Ese fue el especial El especial del año pasado Fue el del combate Uuuu Ah osea es una carrera No es una carrera ¿vale? Es una batalla Que mierda Una batalla es hombre a hombre De cara Cabrón Cabrón me ha matado Es que no estáis ni Me parece Patético que un pulpo erizo Te gana Encima tú con patines Tú ya es patines tío FRIFIE Yo estoy hablando de Moreyusu Aquí Sonic en verdad se había muerto ya Ay que está yendo para atrás Ay que está yendo para atrás PODO CHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHO Y ahora aparecerá verde aquí Tomando otro Porque es el Sonic acabado de aprender a hacer un cast control ¿Ves? Ahí va Un cast control ¿Ves? Mira lo que voy a decir ¡Hot! 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 ¿Qué es control? ¿Cuántas veces has jugado este juego? Todas Todas las que se foría ¿no? Todas las... Si queréis saber más historia de la ocarina nasal En plan... No la has dado tío El especial de noviembre del año pasado Decidlo porque... Yo quiero hacerlo pero Roma... Hace 3 turnos que no le da Ahora Roma... Le llaman Roma porque siempre... Porque es de la antigua Roma Ya Se le ha quedado un toque Y ahora me va a matar ¿Quién es jugo? O... Máximo Máximo, medio, meditimo Maritimo ¡Máximo, pelibol! ¡Cabrón! ¡Oh! Dios, Dios, Dios mío X The number of the beast Estamos viendo... Hosting Ray Hosting Ray, Hosting Ray Justin Rue Días con Mickey Justin Ray, tú sabes Tú eres el hombre Es el único que comentas Nos has saludado En un vídeo Y también comentas Y sabes Y... Haces... Gameplay con Lara Croft Que yo lo veo Yo lo veo Yo soy muy monger Bueno, no soy muy monger Es que me da mucho palo a veces Te tengo que seguir, Justin Ray Y a XX The number of the beast También No, XX... No, es X The number of the beast The game's never rust Y the name... Game's never rust Os voy a seguir, lo siento Full speed gamer Que ahora está haciendo... El Sonic Book ¡No, hijo puta, hijo puta! ¡Ah, de él estás viendo el gameplay de Sonic Book! No, de los rams, pero de él también Ah, vale Lo estoy comentando con lo que voy a hacer ¿Con su cara? Sí ¿Cuánto tiempo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Muérete, puto Sonic 10 minutos Llevas... ¿Para poder jugar? Yo me cago la leche ¿Qué ves? ¿Esto qué es? ¿Se ha bugeado o qué? No, no... No creo yo Ahí está ¿Puedes hacerlo otra vez, eso? Pero tiene que ser el momento que salgo Ya las prefieren gordas, gordas Muy, muy gordas, gordas, gordas Súper gordas, gordas, gordas ¡Ya largas! Por favor, por favor No, no quieras cantar, pues Por favor, no, 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 no Pero, por favor, te canto un temazo del verano, tío Y tú vas y me la lías Por favor ¿Cómo que me haces eso, tío? Por favor, es el Sonic, por favor Es la batalla Es la batalla final Por favor, es la batalla final del Sonic Por favor, es la batalla final del Sonic Por favor, no, tío Por favor, por favor Por favor, por favor Parece que Romas va a morir No se le da bien esto de jugar Con el jodido Shadow, sabe No, no, sabe Con el Shadow Con el Shadow Con el Shadow Ramiro, división Romas, división Romas, división Romas no lo hace bien Vale, pero es un vaivén El ajedrez Ese Simple, simple Simples Te comes el ajedrez, como así Si no hay ensalada Bueno, me acuerdo Da igual, me la suda Deu Pégale cuando pase por el lado, tío, pégale ya Yo tengo clarísimo lo que tengo que hacer Pues, a ver, dices, ayúdame ¿Cómo quieres que te ayude? Vienes por la derecha, viene por la izquierda No se quede quieto, tío Ahí, ahí, pégale, golpeale Y él no se cae Sí, pero tiene caos control Ah, ¿el qué? Caos control Que no es una carrera Es una carrera No, porque tienes que matarle Ahora Es una carrera batalla Pégale Muy, muy mal Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahora Hazle, hazle lo de la bola permanente Lo estás petando el pavo Hazle la bola permanente Hazle la bola permanente Hazle la bola permanente Pero es que por qué coño Hazle la bola permanente ya ¡Pavo! ¿Qué le he dado? No, no era lo mismo Basta, Isaac, basta con eso, tío ¡Ahora! ¡Apola, per... ¡Apola, juz! Bien, bien, sabe ¡Corre! Corre, salta, corre, corre Salta, salta, salta A ver, a ver, a ver Salta, salta, salta Y van a... Ahora, bola, bola, bola Bola perpetua, bola perpetua La mierda La ha hecho bien, la ha hecho bien La ha hecho bien Hay que medir que soy Y Pony que... ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¿Qué le he pasado con Zelda? Ya he aprendido Ya he aprendido Ya he aprendido ¡Ahora! ¡Que es de Legend of Zelda! ¡Ahora! ¡Que es de Legend of Zelda! Vale, po... Es que no estaba pillando la chance Ya, ya, ya Con media estoy sordo Media estoy solo Mira, entre que estoy sordo No sé hablar Y cada vez veo peor Eh... Tengo la vejez En la juventud De verdad Viendo vidas como una vida dura Si, si, si Lo han dado, tío Pues ya han dado Madown Madown, naun, naun Madown, naun, naun, naun Puto Samu, tío, a la vez A la vez A la vez, con las pelis porno ¡Puera perpetua! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Puera, pula, pula! ¡Vuela, pula, pula! ¡Oh! ¡Puera, pula, pula, pula! ¡Puera, pula, pula, pula! ¡Vuela! ¡Uh! ¡Pero pavo! ¡Qué trepidante esta batalla, tío! Es guay, guay, guay Desde cuando le echas Cuando le pones atención Moda ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es el momento! ¡Ay! ¡No! ¡No me has tirado más! ¡No, tío! ¡Hijo puta! ¡Coñeto! ¡Hijo puta! ¡Ya está, un toque, tío! ¡Venga, ramas! ¡Venga, Ramosas! ¡Venga, Ramsés! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Ramosas! ¡Sí! ¡Romir! ¡Rumario! ¡Rosario! ¡Ay, mira! Después de como 50.000 capítulos ¿Por qué me lo das a mí, tío? Porque se acaba el capítulo En el próximo capítulo de la Ocarina de Asal ¡Ay! ¡Se ha encontrado! ¡Cuidado de la Ocarina de Asal!